Peleamos, gritamos, nos vamos, pero tú mi amor, sabes que todas estas cosas tienen solución Andaba borracho, no sé mi amor, tú eres lo único que importa aquí en mi corazón Las noches que no llamas, el frío en la madrugada, estoy sudando frío tan solo de pensar Que con otro rato estás, pero el dinero contigo creo que no funciona Ya te mandé cien regalos, los lucos más caros, te mandé mil rosas, no más no Un cariño como el tuyo no lo compra nada Por eso es que entre todas, tu esencia, tu aroma, tú siempre destacas Lo nuestro, sincero, lo siento pero tú mi amor Piensas que ando navegándome en la de flor en flor Dejas de estar la duda, sí, ahora solo imaginas que voy a mentir Pero déjame comprobar que ahora te amo más Que no puedo vivir sin ti, solo contigo soy feliz Pero el dinero contigo creo que no funciona Ya te mandé cien regalos, los lucos más caros, te mandé mil rosas, no más no Un cariño como el tuyo no lo compra nada Por eso es que entre todas, tu esencia, tu aroma, tú siempre destacas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay